Sin preocupación, tengo el corazón Sigo, venda que al momento se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, veo Solo te veo, solo te deseo, veo Minasofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Minasofía, como debía, como debía, como debía Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Minasofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, veo Solo te veo, solo te deseo, veo Minasofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Minasofía, como debía, ni de como debía Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Minasofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Y por qué no me dices la verdad Sigo sin tu mirada, sin tu mirada Y por qué no me dices la verdad Minasofía, sin tu mirada, sin tu mirada Dime, Sofía, como te mira, dime, cómo te mira Minasofía, sin tu mirada, sin tu mirada Un aplauso A la escuela Paz Un ringraziamento alla maestra Patrizia E a tutti coloro che si sono esibiti In questo